¡Ay! Me cansé. Tan chile que la estamos pasando. Mira, pues a ver, les voy a contar. Hace exactamente 17 años, mi mentor, Julián Madrid, se presentó a Sábados Felices a hacer una audición. A la persona que hacía las audiciones en esa época, pues le gustó y me dio la oportunidad de grabar por primera vez en el programa más reconocido de humor en Colombia como lo de Sábados Felices. Y ahí empezó mi carrera. Empecé como cuenta chiste. Y ya en el año 2008 fui campeón de Sábados Felices y ya el siguiente año me vincularon directamente al elenco de este programa. Yo ya salteé la pantalla grande porque como que en la pequeña ya no quepo. Yo estoy un poquito gordita, aunque yo no estoy gorda, estoy espasa de buena, que es diferente, ¿cierto? Algunos habitan que tengo más grasa que calzoncillo mecánico, pero yo sé que no es así. Aunque mira que voy a entrar al gimnasio, voy a entrar al gimnasio porque qué, como traumatizan. En estos días me coloqué un disfraz de las tortugas ninja y cuando me dijeron, Piroberto, el caparazón va para atrás, yo lo estoy pensando que lo que pasa es que la barriga depende del amante, de la manteca que uno se ha tragado. Pero a ver, les voy a contar de qué se trata Operación Piroberta, Piroberta recibe de regalo una motocicleta de su abuela, recibe de regalo de cumpleaños esa motocicleta y ella dice que con esa motocicleta va a cumplir el sueño americano, se va a ir para Estados Unidos en ella. La moto no es que sea nueva, es de dos colores, rosado y óxido, parece un afrodisíaco, en cada esquina se para y pues Piroberta, con tal mala fortuna, deja mal parqueada su motocicleta, yo la dejo mal parqueada y se me la llevan para los patios, mira, y ahí empieza toda la odisea porque pues tengo que hacer lo que sea para recuperar mi moto. La carta de la suerte, esto es una oportunidad laboral con extranjeros. Estadounidenses, ruso. Y es donde aparece la bruja Dioselina que se va a aprovechar de mi inocencia y me va a poner a hacer una cantidad de trabajo supuestamente para conseguir un dinero y la única que se va a lucrar es ella económicamente porque Piroberta definitivamente en ningún trabajo va a dar pie con bola. ¿Cómo le fue? Me volvieron a echar. ¿Otra vez? No, pero usted qué es lo que hace? Justo Villanueva, Triquitraque, hace a Dioselina y hace a Alvareto, Alvareto es como el malo de la película, es el, ¿cómo se dice? El malo pero el malo bobo, porque es picado de malo pero es bastante bobito a la hora de hacer sus acciones. También hará parte Chucky Manuel, otro excelente comediante caleño. Y está Kenia Estudillo, ella va a ser la amiga de Piroberta en toda la película, se va a llamar Sandra, que es como la única familia que Piroberta tiene. En mis redes sociales en Instagram o en Twitter aparezco como arroba pirobertajulian, también está mi página de internet www.piroberta.com y mi fanpage que es piroberta, así aparece mi fanpage. Ahí ustedes pues van a encontrar toda la información, también si quieren pues seguirme, en estos momentos lo único como que me están siguiendo unos gota a gota que les dejo una plata, pero pues a ver si ustedes quieren seguirme en mis redes sociales, les agradezco mucho y un saludo muy especial a todos mis fans. Mucho que tal que se me dañe el cuerpo. ¿De dónde va a conseguir esa moneda ahora? Pues como que de dónde mija, le toca mover esas nalgas de marrano viejo y ponerse a trabajar. ¿Y trabajar en dónde? Dos y uno y dos y uno y dos.